Mostraron su rechazo a la decisión que adoptó el congresista Roberto Angulo de renunciar a las filas del partido nacionalista. Portando un ataúd y una rata, simulando sepultar políticamente al parlamentario, este grupo de nacionalistas trujillanos expresó su decepción ante la noticia. Tal como ocurrió el domingo por la tarde, al día siguiente otro grupo de militantes de la O, censuró la actitud del congresista Angulo Álvarez, dándolo de traidor e improductivo. Un congresista que traiciona a la función de un partido que le abrió las puertas para llegar al poder es totalmente negativo. Y mucho más negativo, porque los proyectos que deberían canalizarse con Gana Perú, hoy en día se ven postergados. No se ha podido canalizar más de tres o cuatro proyectos que benefician la región, por la falta de compromiso a favor de la región de libertad de este mal congresista. Los militantes y dirigentes nacionalistas indicaron que plantearán la vacancia de los parlamentarios transfugas, que fueron elegidos por el pueblo con una camiseta política, en alusión al congresista Roberto Angulo, quien plantearía reelegirse con otro partido. Este señor ha renunciado con intereses personales para buscar su reelección en el futuro. Él sabía que las bases del partido nacionalista no lo quiere en esta región. No lo queremos porque no ha hecho trabajo político. No lo queremos porque no ha hecho trabajo totalmente ligado al desarrollo de la región. No lo queremos porque este señor nunca ha bajado a canalizar la problemática del ande, del sector agrario. Se supo que el parlamentario se uniría a la bancada Dignidad y Democracia, conformada por disidentes de la bancada oficialista, como Natalie Condori, Claudia Coari, Esther Saavedra o Juan Pari. No tenemos la gran transformación.